Depresión posparto. El posparto se refiere al periodo inmediatamente posterior al nacimiento del bebé. Cuando una mujer tiene fuertes síntomas de depresión durante este periodo, se dice que tienen depresión posparto. La depresión posparto no es lo mismo que la depresión leve que es una condición mucho más común que afecta como a un 30% de las mujeres que dan a luz. Dado los cambios hormonales durante las semanas posteriores al nacimiento, las mujeres que acaban de ser madres a menudo están emocionalmente sensibles y tienden a llorar fácilmente. La depresión leve es molesta, pero generalmente no interfiere con las actividades de una mamá, y este estado casi siempre desaparece en unas pocas semanas. La depresión posparto es diferente. Podría comenzar en cualquier momento durante los primeros dos meses posteriores al nacimiento. La madre se siente triste o inútil y a veces culpable y no querida. No logra concentrarse ni interesarse en nada, ni en su bebé. En algunos casos, la madre podría sentirse abrumada por las exigencias del bebé y volverse muy nerviosa. Esto podría conducir a persistentes pensamientos conflictivos u obsesiones en torno del bienestar del bebé y conductas compulsivas repetitivas, como revisar al bebé constantemente o llamar permanentemente por teléfono al pediatra para hacerle preguntas. En una forma rara de este trastorno, que ocurre en uno de cada mil nacimientos, la madre se vuelve psicótica, que significa que ésta no puede reconocer la realidad. Esta condición a veces se denomina psicosis posparto. La madre podría tener alucinaciones, percepciones falsas, como escuchar u oler cuando no existen tales sensaciones, o delirios, creencias falsas, como la idea de que el bebé está poseído por el demonio. Esta condición es extremadamente peligrosa tanto para la madre como para el bebé, y una vez presente es muy probable que vuelva a manifestarse si la madre tiene otro hijo. La depresión posparto afecta a alrededor de uno en diez de madres recientes. Una mujer es más propensa a desarrollar depresión posparto si tiene antecedentes anteriores de depresión, incluidos depresión durante el embarazo. Un matrimonio problemático. Muy pocos familiares y amigos comprensivos. Dificultad para cuidar a su bebé, especialmente si éste tiene problemas de salud serios. Las madres adolescentes, especialmente de familias con escasos recursos económicos, tienen un riesgo particularmente alto de sufrir de depresión posparto. Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo más trabajos así.